La paz es el objetivo o la ilusión alcanzada o el sueño logrado por una sociedad que después de haber pasado por situaciones de sufrimiento muy grandes por causa de la guerra y de las violencias logra finalmente reconciliarse y logra que desde los distintos puntos de vista las personas puedan vivir juntas sabiendo que tienen historias diferentes que sufrieron mucho por causa del conflicto los unos y los otros sabiendo que van a seguir siendo distintos porque tienen posiciones políticas distintas culturas distintas, etnias distintas, edades distintas pero sin embargo comprenden que pueden construir juntos el país, el sueño que tienen sobre México La paz se construye a partir de la verdad de lo que vivieron las víctimas en un territorio en conflicto es lo primero que hay que tener en cuenta y por eso requiere que quienes están investigando la paz lo primero que tienen que hacer es ir a buscar a las víctimas no quedarse simplemente con las noticias que reciben en los periódicos ni en literatura secundaria en lugar de seguir escribiendo documentos abstractos vayan y pongan sus manos en el cuerpo adolorido de su pueblo pero el investigador es lo primero que tiene que hacer, ir y ponerse en contacto con la víctima y no solamente escuchar el relato de la víctima o la memoria de la víctima sino que el buen investigador tiene que sufrir, tiene que dejarse tocar el corazón, las entrañas tiene que dejarse vulnerar de manera que yo sienta que el mismo sufrimiento que está llevando consigo la víctima es mi sufrimiento porque si tú no tienes eso, puede que seas un gran científico pero no puedes hacer la paz si tú no tienes un sentimiento muy hondo que te haga vivir una verdadera compasión es decir, que padecen lo mismo que sufre la víctima de ti no va a salir la solidaridad verdadera ni la fuerza para decir y el grito del alma que tiene que salir en el investigador cuando dice esto es intolerable si yo permito que esto continúe yo no tengo dignidad se trata también de que los investigadores sean inmensamente cuidadosos en el diálogo continuo sean muy serios no solamente en oír a las víctimas sino en luchar por explicar la explicación que las víctimas piden porque las víctimas les van a contar a ustedes lo que les pasó pero después les van a preguntar yo ya les conté lo que a mí me pasó pero yo quiero que usted me explique por qué me pasó por qué lo hicieron así cómo es posible que a mi familia que no tenía nada que ver con la guerra y no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en este pueblo con los narcotraficantes por qué golpearon a mi familia y los investigadores tienen que entrar con mucha disciplina en responder a lo que las víctimas les están planteando y tienen que ser tan rigurosos que un día puedan llegar a afirmar con mucha seriedad la verdad de lo que realmente ocurrió en México asumir la responsabilidad de lo que dicen y en el momento de decir la verdad no tenerle miedo a nadie los verdaderos investigadores son muy independientes y por eso dicen yo tengo amigos, tengo familia tengo una iglesia, tengo una universidad pero soy más amigo de la verdad que de mis amigos soy más amigo de la verdad que de mi familia soy más amigo de la verdad que de mi iglesia es decir, la verdad primero que todo porque esta es la verdad humana de las cosas que nunca más pueden volver a pasar entre nosotros por eso necesitamos investigadores muy bien preparados muy serios muy acogedores de las víctimas muy compasivos de las víctimas muy audaces y que no les tengan miedo a decir la verdad Sí, yo invitaría a que los que están luchando por la paz y que conduzcan al resto de la universidad en esto tengan la conciencia de no vamos a colaborar en nada nunca que acreciente entre nosotros las violencias las animadversiones y los odios no nos llamen para nada que sea violento no nos llamen para nada que lleve a la guerra para todo lo que sea de paz estamos dispuestos a colaborar yo les invitaría también a que salgan más allá de la universidad y que estén en todas las causas que en México movilizan a los jóvenes y a los estudiantes de las universidades públicas también y de las mujeres y de los jóvenes de los barrios populares y que están pidiendo la defensa de la vida están pidiendo que los desaparecidos sean devueltos por quienes cometieron el crimen de desaparecerlos todas esas causas que son causas de justicia a mí me encantaría ver a la gente del Ibero en primera línea en esas situaciones y porque cuando ustedes lo hacen por ser una universidad de mucho prestigio eso inmediatamente acrecienta el valor de la lucha en que están personas que no tienen la capacidad de reconocimiento que ustedes tienen y no les dé miedo de ninguna forma como jóvenes de trabajar por la paz sí